Este festival pluricultural también incluye las justas luchas de las mujeres, por eso queremos invitarles al primer festival Causa Justa por la Libertad y la Autonomía Reproductiva de las Mujeres. Desde el 24 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020 tendrá lugar este evento, un espacio virtual en el que confluyen más de 10 actividades, conversatorios con invitadas nacionales e internacionales que reflexionarán sobre la libertad de las mujeres y la necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano, acompañado de presentaciones artísticas. Podrán ver el festival por el canal de YouTube Causa Justa por el Aborto.